Inicia nuevo ciclo escolar, más de 600 mil estudiantes en educación básica. Se atiende la entrega de mobiliario y equipo en plantel Cebatis 11. La Secretaría de Educación y Cultura atiende reporte de padres de familia en plantel. Con un llamado a los alumnos de educación básica a estudiar, ser respetuosos y solidarios, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó el inicio del ciclo escolar 2018-2019 en la primaria Luis López Álvarez de la colonia Café Combate en Hermosillo. Por su parte, la maestra María Alejandra Bustamante Córdoba, directora general de Educación Elemental, hizo lo propio en el preescolar María Luisa Real Duarte, donde destacó el gran compromiso que existe por parte de alumnos y maestros en Sonora para hacer frente a los retos que se presentan en el ciclo escolar. Para este nuevo ciclo, 610 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresaron a clases, de los cuales 509 mil son de escuelas públicas y el resto de planteles privados incorporados. La Delegación Federal en Sonora de la Secretaría de Educación Pública, junto con autoridades estatales de la Secretaría de Educación y Cultura, hicieron entrega de mesabancos y aparatos de aire acondicionado al plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios, Cebatis número 11. Al respecto, el delegado de la SEP en Sonora, Antonio Cepeda Ruiz, detalló que la entrega de este mobiliario y equipo fue en atención a una petición de un grupo de alumnos que manifestaron significativamente su deseo de estudiar en ese plantel. Con orden y normalidad, se desarrollan las clases en la Escuela Primaria Artículo Tercero Constitucional, luego de la atención a un reporte de padres de familia por la presencia de garrapatas en la cara exterior de una parte de la barra perimetral del plantel. Así lo informó el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, profesor Víctor Guerrero González, quien realizó personalmente una supervisión de las instalaciones y prestaciones del servicio educativo. El funcionario estatal indicó que el reporte fue atendido inmediatamente con el apoyo de la Secretaría de Salud en Sonora. Guerrero González explicó que como medida preventiva se hará un refuerzo de la acción implementada y se mantendrá a vigilancia permanente de la situación por parte de la Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar de la SEC. La escuela ha estado trabajando normalmente desde el primer día de clases. Fue un reporte, esta escuela Artículo Tercero Constitucional, fue un reporte de presencia de garrapatas, pero las garrapatas nunca estuvieron en el interior de la escuela. Es una barda que ustedes van a ver ahorita aquí al exterior. Evidentemente, esto representa desde luego un foco de riesgo para los niños. Está totalmente controlado, aun cuando estuvieron en la parte exterior del edificio. Bueno, pues de todos modos, nosotros desde el lunes atendimos con una fumigación. Ahorita ya no hay presencia de garrapatas. Guerrero González explicó que como medida preventiva se hará un refuerzo de la acción implementada y se mantendrá a vigilancia permanente de la situación por parte de la Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar de la SEC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!